Ama de casa, el mosquito transmisor del dengue se reproduce en lugares donde hay agua estancada, muchas veces producidas por la lluvia. Evita que se reproduzca en tu hogar, ya que las condiciones para tu salud y la de los tuyos pueden ser lamentables. Tira llantas, botes, corcholatas y todo recipiente que acumule agua. Utiliza mosquiteros en puertas y ventanas. Ciérrale las puertas al dengue. En Vivienda Limpia, Familia Saludable, Instituto de Salud. ¡Gracias!